No puede ser, como el perico, teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Aquí en algo viene, aquí en algo van, y el pobre perico no ha aprendido a hablar, no tiene palabras para enamorar, pero en los periquitos, la periquita real. Yo no me sigo, como el perico, teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Como el perico, teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Este periquito como es coliental, es evaporante en la navidad, y su periquita lo va a acompañar, o va a mangarita, o va a fumana. Yo no me sigo, como el perico, teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Aquí en algo viene, aquí en algo van, y el pobre perico no ha aprendido a hablar, no tiene palabras para enamorar, a su periquita, periquita real. Yo no me sigo, como el perico, teniendo un hueco de bajo el pico, pues la pobre no puede ser. Este periquito como es coliental, es evaporante en la navidad, y su periquita lo va a acompañar, o va a mangarita, o va a fumana. ¡Eh, eh, 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 eh. Como el perito Teniendo un hueco de macuentitos El amor de nuestro perito